El que tenga discernimiento disierna este testimonio que es real, aunque en este tiempo muchos han mentido al pueblo de Dios, diciendo que fueron llevados al cielo o al infierno, pero en este caso vamos a discernir un testimonio verdadero. Es un honor dirigirme a ustedes y es una tremenda bendición para nosotros. Dios nos dijo que vayamos y le digamos al mundo acerca de su amor por los hombres y acerca del lugar que Dios no quiere que su creación vaya. Primero, debo mencionar varias cosas, preguntas que podrían estar en sus mentes. La primera pregunta la haría yo mismo, si fuera el oyente. Preguntaría, ¿cómo sabes que no fue un sueño malo lo que tuviste o una pesadilla? Quiero establecer un par de puntos. Primeramente, yo salí de mi cuerpo. Cuando regresé, mi cuerpo estaba tirado en el piso y por lo tanto estoy seguro que fue una experiencia fuera del cuerpo. Algunos cristianos han dicho, ningún cristiano puede salir fuera de su cuerpo. Pero eso no es verdad, porque en 2 Corintios 12.2 dice que cuando Pablo fue al tercer cielo, él dijo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Por lo tanto, si él no lo sabía, significa que es posible. También él dijo, en el versículo 1, que fue una visión. Creo que esto puede clasificarse como una visión también. En Job 7.14 dice la Biblia, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y eso fue definitivamente lo que el Señor hizo. Me aterrorizó con una visión. Cuando regresé de esta visión, me tomó un año calmarme y volver a ser una persona normal. Yo estaba tan agitado y traumatizado de ese temor, que mi punto de vista de cómo testificar y apreciar aquello de lo que Dios nos libró, cambió totalmente. Le he pedido a mi esposa que comparta con ustedes el momento en que ella me encontró en la sala de nuestro hogar, porque yo no recuerdo esa parte. Era en las 3 y 23 de la mañana cuando desperté, y noté que Bill no estaba a mi lado. Escuché gritos que venían de nuestra sala y avancé hacia allá. Al llegar, encontré a mi esposo en un estado que no lo había visto antes. Cualquiera que conozca a Bill sabe que él es muy conservador, un hombre muy calmado y profesional. Él no es el tipo de persona que grita o se emociona por cualquier cosa, pero el asunto es que lo vi allí traumatizado, literalmente traumatizado, sosteniendo su cabeza entre las manos, gritando y llorando, desplomado en el piso de nuestra sala. Y yo no sabía qué hacer. Pensé que estaba teniendo un ataque cardíaco. Así que comencé a orar, y él me gritó diciendo, «Ora que el Señor me quite esto de mi mente. El Señor me llevó al infierno, y siento que mi cuerpo se está muriendo. No lo puedo soportar». Así que comencé a orar por él, y él comenzó a calmarse. Pero él estaba literalmente en un estado traumatizado, como uno que viene de Vietnam y luego tiene pesadillas recurrentes. No era alguien que simplemente despertaba de un mal sueño. Y yo necesitaba testificarles esto. Lo primero que quise saber, después de haber tenido esta experiencia, fue si habría alguien en la Biblia que hubiera tenido una experiencia en el infierno. Así que comencé a investigar. Y en Jonás 2.2 dice, «Desde el seno del Seol clamé». También en el versículo 6 dice, «La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura». Así que al menos hay alguien en la Biblia que experimentó el infierno. Y este es Jonás. Quería saber esto porque fui enseñado en mis primeros días de convertido, que toda experiencia espiritual que tengamos debe estar ya registrada en la palabra de Dios. Y encontré alrededor de 400 escrituras que describen lo que vi, oí y sentí. Todo lo que tiene que ver con el infierno ya está en la Biblia. Por eso, lo que les digo ya está en la palabra. Mi esposa y yo fuimos al culto de oración del domingo en la noche, y luego regresamos a casa, como cualquier otra noche normal, y nos acostamos. A eso de las tres de la madrugada fui tomado. No supe cómo llegué, pero me encontré tirado en la celda de una prisión, con paredes de piedra, barrotes en la puerta, pero yo no sabía en dónde estaba. Yo sólo sabía que se sentía extremadamente caliente. Estaba tan caliente que no podía creer que estuviera vivo en esa celda. Pensé que debía haberme desintegrado con ese calor tan intenso, pero seguía vivo. Hubo luz en aquel cuarto por un breve instante, y creo que la presencia del Señor estaba allí, para que yo pudiera ver aquel escenario. Pero luego todo se volvió oscuro. En Isaías 24.22 dice, Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados. También Proverbios 7.27 dice, Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Cámara significa cuarto interior. Así que parte del infierno tiene celdas de prisión en cámaras, hornos de fuego y grandes áreas de fuego. Me vi en una celda, y estas cuatro criaturas estaban allí. En ese momento yo no sabía que ellos eran demonios, porque fui llevado allí como una persona inconversa. Dios quitó de mi mente que yo era salvo. No sabía lo que eran estas criaturas. Pero eran enormes, aproximadamente de doce a trece pies de alto. Todos los demonios eran escamosos. Uno de ellos tenía escamas por todo su cuerpo y mandíbulas gigantes que sobresalían con unos enormes dientes y ojos hundidos. El otro era horrible y tenía unas aletas bien afiladas por todo su cuerpo. Tenía unos brazos largos, fuera de proporción, al igual que sus pies. Y todo en él era deforme, torcido y fuera de simetría. Era una criatura muy horrenda. Y ellos maldecían a Dios todo el tiempo. Yo me preguntaba, ¿por qué estas criaturas maldicen a Dios? ¿Por qué odian tanto a Dios? Entonces ellas volvieron su atención hacia mí. Yo sentí que me tenían el mismo odio que le tenían a Dios. Y pensé, ¿por qué me odian? Yo no les he hecho nada. Pero ellos me odiaban con un odio que yo nunca había percibido en la tierra. Mucho más allá de toda habilidad que el hombre tenga para odiar. Ellos definitivamente me odiaban. Hay algunas cosas que voy a decir, no sé cómo las supe. Es como si en el infierno tus sentidos estuvieran más agudizados. Yo estaba más consciente de las distancias, del tiempo y de muchas otras cosas. Una de las cosas que sabía era que ellos fueron asignados para torturarme para siempre en ese lugar. Me di cuenta que estaba acostado en el piso de la celda. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puedo moverme? ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Yo no tenía fuerzas. Estaba indefenso allí tirado. Entonces uno de los demonios me agarró, me levantó y me tiró contra la pared. Así de liviano era yo o así de fuerte era él. Cada hueso de mi cuerpo se rompió. Sentí dolor y allí tirado comencé a clamar por misericordia. Pero estas criaturas no tenían ninguna misericordia. Uno me levantó y el otro con sus aletas afiladas rasgaba mi carne en hilachas y la arrancaba de mí. Sin ningún cuidado por este cuerpo que Dios formó tan maravillosamente. Y yo me preguntaba, ¿por qué estaba vivo? No podía entender por qué no estaba muerto. La carne colgaba de mi cuerpo en hilachas, pero no había agua ni sangre, solo carne colgando, porque la vida está en la sangre y no hay vida en el infierno. Si buscamos Isaías 14, 9 y 10 dice, El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? El Salmo 88, 4 también dice, Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerzas. Nosotros sabemos que el diablo tiene fuerza, porque la Biblia registra que había un endemoniado corriendo por los sepulcros, y no lo podían amarrar con cadenas porque las rompí en pedazos. Él era solo un hombre con fuerza demoníaca. También entendí que ellos tienen mil veces la fuerza del hombre. Y yo, si hubiera tenido mi fuerza natural, no hubiera podido contra ellos. Yo estaba a su merced. El olor de estos demonios y el olor en el infierno era tan atroz que no puedo describirlo, pero lo intentaré. Es como el olor de la carne quemada a sulfato. Era como una alcantarilla abierta, como carne podrida, huevos podridos o leche dañada, solo que mil veces peor. Era tan tóxico que te mataría si tú estuvieras en este cuerpo. Yo me preguntaba, ¿por qué permanezco vivo con este olor? Pero no puedes morir. Tienes que soportarlo. Ellos maldecian a Dios con profanidades. Y esto se menciona en Ezequiel 22, 26, donde dice, he sido profanado en medio de ellos. Y la palabra profanar significa degradar con un lenguaje vulgar y blasfemo. Las torturas que ellos me hacían están mencionadas también en Miqueas 3, 2. Hay una escritura interesante que dice que los filisteos, quienes odiaban a los israelitas, amaban el mal y odiaban el bien. Les arrancaban la piel y la carne de los huesos. Eso fue lo que les hicieron a los judíos. Eso fue lo que ellos hicieron en lo natural. Pero, ¿de dónde sacaron esa idea? La sacaron del infierno. Porque eso es lo que los demonios hacen. Y en cuanto a la misericordia, solo hay misericordia en el cielo. Porque la misericordia viene de Dios. El diablo no conoce la misericordia. Él está totalmente en contra de ella. Dice el Salmo 36, 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Otro punto importante es que Dios hizo a la humanidad la más alta forma de su creación. Y estos demonios son la forma más baja. Estas criaturas tienen un cociente intelectual de cero. Lo único que saben es odiar a Dios y a ti y torturarte. La humillación que tú tienes que soportar de saber que esa cosa va a controlar tu vida y no lo puedes evitar. Era una cosa horrible tener que ser manipulado por esas criaturas que no tienen ninguna misericordia de ti. Yo estaba tirado en la celda y se puso oscuro, muy oscuro. Quiero decir, tinieblas cuales nunca yo había sentido. Y yo he estado en cuevas, en profundas minas de hierro en Arizona. Y esas eran tinieblas que usted no puede imaginarse. De alguna manera logré arrastrarme fuera de la celda. Aparentemente ellos me dejaron hacerlo. Y yo sabía dónde quedaba la puerta. Así que me arrastré hacia ella y cuando sentí que había salido fuera de la celda, miré en una dirección y todo era oscuridad. Todo lo que se escuchaba eran gritos. Billones de personas gritando en este lugar. Yo supe que eran billones. Era un ruido muy fuerte. Pues cuando escuchas billones de personas gritando, puedes imaginar cómo esto afecta a tu mente. No puedes soportarlo. Deseas taparte los oídos, pero es tan penetrante que no puedes evitar escucharlos. Y el miedo que te sobrecoge es increíble, pues no hay presencia de Dios en ese lugar. De modo que tienes que soportar el miedo, el tormento y la total oscuridad donde no puedes ver nada. Ni siquiera puedes saber lo que viene en contra de ti. Y la Escritura habla acerca de esas tinieblas en el Salmo 88.6, donde habla de tinieblas en lugares profundos. En Judas, el verso 13 dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay una oscuridad que se puede sentir. En Éxodo 10.21 dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Tú puedes sentir las tinieblas. Y el temor era tan poderoso que te atrapaba. Y yo conozco algo sobre el miedo. Hubo un tiempo en mi juventud cuando solía deslizarme en el aquaplano o tabla de surfing. Cuando era jovencito, estábamos en Cocoa Beach, Florida, cuando vimos un grupo de tiburones que venían hacia nosotros. Y un tiburón tigre de unos nueve pies de largo se acercó y mordió mi tabla partiéndola por la mitad. Me agarró por la pierna y me aló hacia abajo. Para ese entonces yo no era cristiano. Y de repente me soltó. Yo sé que Dios permitió que el tiburón abriera la boca, pero por esos breves momentos, el miedo que te sobreviene es absolutamente horrendo. Si tú has visto la vieja película Tiburón, nada se compara con lo que le sucede a uno en ese momento. El miedo era aterrador y el muchacho que estaba a unos pies de mí, el tiburón le arrancó la pierna de un solo golpe y lo arrastró por la playa. Había sangre por todos lados, gritos, y a él le faltaba una pierna. Por tanto, yo entiendo lo que es el miedo. Pero ese miedo no se compara en nada, absolutamente nada, con el miedo que se entiende en el infierno. No existe comparación. Y yo pensaba que ese era uno de los peores miedos que pudiéramos experimentar en la tierra. En Job 18.14 habla acerca de la suerte de los malos diciendo, Al rey de los espantos será conducido. El diablo es definitivamente el rey de los terroristas. Ahora yo estaba fuera de la celda y miré en una dirección y otra y pude ver unas llamas de fuego. Yo estaba como a 10 millas de ellas. Supe que eran 10 millas y este hoyo de fuego medía como 3 millas de ancho. Las llamas aclararon el horizonte lo suficiente como para ver el panorama del infierno. Las tinieblas eran tan densas que devoraban cualquier luz, pero había suficiente luz para ver un poco del horizonte. Todo era color marrón, desolado. Quiero decir, ni una hoja verde. Nada de vida de ninguna clase. Solo piedras, suciedad y un firmamento oscuro. Había una niebla tóxica en el ambiente. Las llamas subían muy altas y me permitieron ver el lugar. Hay una escritura en Deuteronomio 29.23 que dice, Azufre y sal abraza toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba. No hay vida de ningún tipo en el infierno. Es tan extraño estar en un mundo donde no hay vida como la disfrutamos aquí. Los árboles y el aire fresco y todo lo demás. Nada de eso. Todo allí es absoluta mortandad. Y cuando hablo del calor, este era tan intenso que no se puede describir. Dice Deuteronomio 32.22 Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. También en Judas, versículo 7 dice, Sufriendo el castigo del fuego eterno. Y el Salmo 11.6 habla de fuego, azufre y viento abrazador. Eso es lo que está pasando en el infierno. Es tan caliente. Todas estas cosas deberían matarte. Pero no mueres, sino que tienes que continuar soportando todas esas cosas. Yo quería paz mental para alejarme de esos gritos y salir de allí. Pero allí tienes que soportar todos esos gritos y tormentos. Y nunca jamás puedes librarte de ellos. Nunca. En Isaías 57.21 dice, No hay paz para los impíos, dice el Señor. También estás desnudo en el infierno. Esta es otra de las cosas que tienes que soportar. Algo vergonzoso. Y hay una escritura que habla de la vergüenza. Y se encuentra en Job 26.6 y dice, El Seol está descubierto delante de él. Y el Abadón no tiene cobertura. Eso significa que Dios puede ver dentro del infierno. Así que es observable para él. Pero también estás desnudo en el infierno. No hay agua en el infierno. No hay humedad en el aire. Es totalmente seco. Te sientes desesperado por una gota de agua. Tan solo una. Como dicen las escrituras en Lucas 16.23.24. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él solo quería mojar la punta de su dedo en el agua. Solo una gota hubiera sido preciosa. Una gota. Pero ni siquiera eso tienes. Es difícil imaginar cuán seca tu boca está. Seco, absolutamente desesperado, por una gota de agua. Otra cosa que me fue revelada en las escrituras es que sabemos que había un abismo entre ellos, en el infierno, entre el paraíso y el Hades. Y el hombre rico vio a Abraham a una gran distancia. En lo natural, ¿cómo podía él reconocer a Lázaro y a Abraham? Primeramente, él nunca conoció a Abraham. Y segundo, para ver a alguien a esa distancia, no sabría distinguir quiénes son. Pero en el infierno tú conoces la distancia y lo profundo de las cosas. Uno de los demonios me agarró, me arrastró de regreso a la celda, y comenzó a atormentarme otra vez. Realmente odio hablar sobre esto, porque no deseo recordar el tormento. Pero ellos comenzaron a apretar mi cráneo, y un demonio me agarró y trató de aplastar mi cabeza. Yo gritaba y rogaba por misericordia, pero no había allí ninguna misericordia. Para entonces, uno de ellos agarró mi brazo y el otro mi pierna. Estaban a punto de arrancar mis piernas y brazos. Entonces pensé, no puedo soportar esto, no puedo soportar esto. Y de repente, algo me agarró y me empujó fuera de la celda. Yo sé que fue el Señor, pero entonces no lo sabía. Yo estaba allí como un inconverso. Yo fui allí como si nunca hubiera aceptado al Señor. Luego fui puesto cerca del fuego que había visto. Estaba parado a la orilla del hoyo y debajo de la caverna. Era como una cueva gigante, como un túnel hacia arriba. Y junto al fuego podía ver a través de las llamas lo suficiente para ver los cuerpos. Había dos personas en el fuego, gritando, gritando por misericordia, quemándose en este lugar, y yo sabía que no quería estar allí. El dolor que había soportado era más que suficiente. Pero el calor y las llamas eran peor. Y estas personas estaban implorando por salir de allí. Había una enorme criatura vigilando el borde del hoyo. Las personas se trepaban tratando de salir, pero eran empujadas de nuevo al fuego. A ninguno se le permitía salir. Yo pensé, oh, este lugar es tan horrible y espantoso. Todas estas cosas sucedían a la misma vez. Tienes sed, hambre, estás exhausto y tampoco puedes dormir en el infierno. Necesitas dormir tal como lo necesitamos ahora. En Apocalipsis 14.11 dice, Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. No puedes dormir. ¿Puedes imaginarte cómo será eso? Y en Zacarías 9.11 dice, Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. No hay absolutamente ninguna agua en el infierno. Yo sabía que la ubicación del infierno era en el centro de la tierra. Allí es donde está, en el centro de la tierra. Yo sabía que estaba a unos tres mil setecientas millas de profundidad en la tierra. El diámetro de la tierra es de ocho mil millas, y la mitad de eso serían cuatro mil millas. Yo estaba a tres mil setecientas millas de profundidad. En Efesios 4.9 habla de que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. En Números 16.32 y 33 dice, Abrió la boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra. Allí es donde está el infierno ahora mismo. Yo estaba en la orilla de ese hoyo de fuego, y vi todos estos demonios alineados a lo largo de los pasillos, de todo tamaño y forma, cada clase de horribles y deformes criaturas que usted pueda imaginar. Todas estas criaturas estaban torcidas y deformes, enormes, pequeños. Habían gigantes, arañas enormes, ratas, serpientes y gusanos. Y la Biblia habla acerca de los gusanos en Isaías 14.11. Allí hay toda clase de criaturas abominables, por todos lados, y parecían estar encadenados a las paredes. ¿Por qué estas cosas estaban encadenadas a las paredes? No lo comprendía. Hay una escritura que se encuentra en Judas, versículo 6, que dice, Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así que quizá fue eso lo que vi. Otra cosa que yo no podía entender era que ellos no eran simples criaturas. Por lo tanto, me alegré en que estuvieran encadenados a la pared. Comencé a ascender de esta caverna, este túnel, y dejar las llamas. Así que se hizo más oscuro, pero podía ver todos los demonios a lo largo de las paredes. Ellos tenían un poder asombroso. Yo me pregunté, ¿Quién podría pelear contra estas criaturas? Nadie puede pelear contra ellos. Pero lo peor de todo en el infierno, peor que los tormentos y demás, era que yo entendía que la vida seguía su curso aquí en la tierra, y que las personas aquí, la mayoría de ellos, no tenían idea de que ese mundo existe aquí abajo. Ellos ni siquiera saben que hay un mundo real aquí abajo, y que hay billones de personas sufriendo e implorando por una oportunidad para salir de allí. Ellos están molestos con ellos mismos por no haber tomado la oportunidad de recibir a Jesús. Esto es lo peor del infierno. Bueno, no hay absolutamente ninguna esperanza de salir de allí alguna vez. Yo entendía eso. Yo podía entender y comprender lo que es la eternidad. Nosotros aquí no podemos comprenderlo a cabalidad. Pero yo lo entendía. Y sabía que estaría allí para siempre, y siempre, y siempre, y que no tenía esperanza de salir. Yo pensaba en mi esposa, que nunca podría regresar a donde ella. Yo siempre le decía que si alguna vez nos separábamos por un terremoto o alguna catástrofe, yo la encontraría a ella. Y yo no podía llegar a donde ella estaba. Nunca la volvería a ver, y ella no tendría la menor idea de dónde estaba yo. Ese pensamiento me molestaba terriblemente. Nunca sales de allí. ¿Entiendes? Nunca puedes salir de allí. ¡Jamás! Sabes, aquí en la tierra siempre hay esperanza. Aún las personas en los campos de concentración tenían una esperanza de salir o de al menos morir para escapar de sus circunstancias. Pero en la tierra nunca hemos experimentado una situación totalmente ausente de esperanza. En Isaías 38, 18 dice, Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Y la verdad es Jesús. Él es la verdad. Para entonces iba subiendo por el túnel, aterrorizado y totalmente perdido, con miedo a estos demonios, cuando de repente Jesús apareció, alabado sea el Señor, Jesús apareció. Una luz brillante alumbró todo el lugar. Yo sólo veía una silueta de hombre, pero no podía ver su rostro, porque era muy brillante. Y yo caí de rodillas y me derrumbé. No podía hacer nada sino adorarlo, adorarlo, adorarlo. Estaba tan agradecido. Sólo un segundo atrás estaba perdido para siempre, y ahora de repente estaba fuera de aquel lugar, porque ya yo conocía a Jesús. Yo sabía y entendía que no había salida de aquel lugar. Sólo por medio de Jesús puedes evitar ir a ese lugar. Él es el único camino. En Apocalipsis 1, 16 y 17 dice que cuando Juan fue al cielo, él vio a Jesús, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando lo vio cayó como muerto a sus pies. Tú piensas que le harás millones de preguntas, pero cuando estás frente a él, lo único que puedes hacer es adorar su santo nombre y darle gracias por haberte salvado. Y yo, cuando recobré mi compostura lo suficiente como para formular un pensamiento, le dije al Señor, ¿por qué me enviaste a este lugar? Y él me dijo, porque la gente no cree que este lugar existe. Aún algunos de mis hijos no creen que este lugar es real. Yo estaba asombrado por sus palabras. Pensaba que todo cristiano creía en el infierno, pero no todos creen en un infierno literal. Entonces le dije, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Pero él no me respondió a esta pregunta. Ese lugar es mugriento, no hay orden, existe caos total, desorden y repugnancia, y a mí me gustan todas las cosas ordenadas, la excelencia. Él me dijo, ve y diles que yo odio este lugar, que no es mi deseo que uno de mi creación vaya a este lugar. No hice esto para el hombre, esto fue hecho para el diablo y sus ángeles. Entonces, tienes que ir y decirles, te he dado boca para hablar, tú ve y diles. Y yo pensé para mis adentros, pero Señor, ellos no me van a creer, ellos van a pensar que estoy loco, o que tuve un sueño malo. Entonces el Señor me respondió y me dijo, no es responsabilidad tuya convencerlos, sino del Espíritu Santo. Tú ve y diles. Entonces, para mis adentros, dije, sí, Señor, absolutamente, tengo que ir y decirles. Tú podrás preocuparte y temer lo que los hombres van a pensar de ti, pero tú solo tienes que ir y hacerlo, y dejar a Dios el resto. Amén. Le dije, Señor, ¿por qué esas criaturas me odian tanto? Y él me dijo, porque tú estás hecho a mi imagen, y ellos me odian a mí. Sabes, el diablo no puede hacer nada contra Dios. Él no puede herir a Dios como tal, y es por eso que el diablo odia a la humanidad. Los engaña, los lleva al infierno, les inflige enfermedades, todo lo que pueda hacer para dañar la creación de Dios. Dios fluye en mis pensamientos, yo estaba inundado de pensamientos. Él me permitió tocar un pedazo de su corazón y sentir cuánto Él ama a la humanidad. Fue increíble, yo no podía sobrellevarlo. Era tan absoluto el amor que Él tiene por la humanidad, que tú no puedes soportarlo en tu cuerpo. Nosotros amamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Los amamos mucho, ¿verdad? Pues ese amor no puede compararse con el amor que Dios tiene para nosotros. Su amor es infinitamente mayor que nuestro amor y nuestra habilidad para amar. Es como dice en Efesios 3.19, su amor excede todo conocimiento. Va más allá, no puedes asimilarlo. Y a Él le ha dolido sobremanera ver a uno de su creación ir a este lugar. Él llora al ver que una persona vaya allí. Yo pensé, tengo que ir y testificar hasta mi último suspiro para decirle al mundo acerca de Jesús. Cuán bueno es Él. Nosotros tenemos las buenas nuevas del Evangelio y el mundo no las conoce. Ellos tienen que saber. Las personas no tienen conocimiento en esta área. Él también me dijo, diles que vengo muy, muy pronto. Y otra vez me repitió, diles que vengo muy, muy pronto. Ahora yo pienso, ¿por qué no le pregunté? ¿Qué quieres decir, Señor, cuán pronto? Así pensamos nosotros, ¿no? ¿Cuán pronto? Pero no le pregunté. Cuando estás ahí, tú no piensas en hacerle preguntas. Solo deseas adorarlo. No puedes creer la paz de Dios que viene sobre ti al estar cerca de Él. Es inexplicable. Entonces miré y vi a aquellos demonios en la pared que primero se veían feroces. Ahora parecían hormigas. Eran enormes. Pero en comparación con todo el poder creador de Dios, parecían como hormigas en la pared. Estaba maravillado. Y pensé, oh, Señor, son simples hormigas. Y Él me dijo, solo tienes que atarlos y echarlos fuera en mi nombre. Y pensé, wow, qué gran poder el que Él le ha dado a la iglesia. Sabes, la crueldad de esas cosas tan fieras no tenía comparación. Pero con Jesús, ellas no son nada. Y yo sentí una valentía que se levantó en mí cuando vi esas criaturas. Era como decir, son ustedes las criaturas que me estaban torturando y querían despedazarme. Vengan ahora. Tuvimos que continuar subiendo porque todavía estábamos en el túnel. Estábamos como en un torbellino gigante. Y aparentemente teníamos que continuar subiendo para poder salir. Cuando llegamos al final, miré hacia abajo a la tierra y estábamos muy arriba. Ver el globo terráqueo fue algo asombroso. Pienso que Él conocía que desde niño yo quería ver cómo la tierra se veía desde el espacio, colgando de la nada. Como dice la Biblia en Job 26.7. Yo miraba y pensaba, ¿qué sostiene esto? ¿Qué hace su término tan perfecto? Dios está en total control. El poder de Dios fluyó en mí porque Él es asombroso. Él es todopoderoso. Cada pequeña cosa está bajo su control. Yo estaba deleitado con estos pensamientos. Dios tiene tanto poder. Y hay una escritura en Isaías 40.22 que dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cuando bajamos, atravesamos la capa de calor que está alrededor de la tierra. Cuando vi mi cuerpo tirado en el piso, quedé estupefacto. Ese no podía ser yo. Yo estoy aquí. Sí, usted nunca se ha visto a sí mismo dos veces. Pero ese no era yo realmente. Hay una escritura donde Pablo dice que nuestro cuerpo es sólo una morada. Yo pensé, eso es sólo una morada. Es nada. Es temporal. Este soy yo realmente. De esto se trata toda la eternidad. No esta vida de la que tanto nos preocupamos. También me golpeó el pensamiento de que nuestra vida es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como dice Santiago 4.14. ¿Cuán corta es esta vida? Es muy corta. Cien años. Si es que los vivieras no son nada. Se van como la neblina. Y pensé, tenemos que vivir para Dios. Lo que hagamos aquí ahora contará para la eternidad. Tenemos que ser testigos de Jesucristo. Tenemos que ir y salvar a los perdidos. Sabes, nosotros no debemos preocuparnos por cada pequeña cosa que nos hace sentir cansados y derribados. Tenemos que salir y predicar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Porque esto va a terminar pronto. Yo vi mi cuerpo tirado allí y pensé que era algo así como cuando tú sales de tu carro y lo miras. Ese no eres tú. Es el carro que te lleva de un lugar a otro. Y pensé, Señor, no me dejes. Quiero continuar contigo por un poco más de tiempo. Pero él se fue y yo me acerqué a mi cuerpo. Y algo me aló hacia mi cuerpo. Como si hubiera sido aspirado por la nariz o la boca. Cuando él se fue, fue cuando todo el temor, tortura y tormento regresaron a mi mente. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo estuve cerca del perfecto amor y él se había ido. Y de súbito todo el terror y horror del infierno entraron a mi mente. Y no lo podía soportar. Estaba gritando en total agonía. Yo sabía que este cuerpo no es capaz de soportar esa clase de terror. Tu cuerpo no es lo suficientemente fuerte. Así que finalmente pude comenzar a orar y a sacar eso de mi mente. En lo natural, tendrás que ir a toda clase de consejería para salir de este trauma. Pero Dios lo sacó. Él quitó el trauma instantáneamente. Él dejó la memoria, pero sacó el trauma y el terror de mí. Yo estaba tan agradecido. Después de esto, sucedieron muchas cosas. Dios me confirmó lo que había sucedido.